Nipomuceno Matayana, Chiquinquirá, 10 de septiembre de 1891, Bogotá, 24 de enero de 1960, conocido como el doctor Matayel Tinterillo Asesino, fue un criminal colombiano, acusado, juzgado y condenado en 1949 a 24 años de prisión por el asesinato del comerciante Alfredo Forero Vanegas, aunque se sospechaba que también era el autor de varios asesinatos y desapariciones de otras 6 o 7 personas a quienes engañaba haciéndose pasar por abogado para que le firmaran poderes amplios sobre sus propiedades con el pretexto de grandes negocios, después de lo cual desaparecían o eran encontrados muertos. Un niño abandonado según una partida de bautismo, Buenaventura Nepomuceno Matayana nació en Chiquinquirá en septiembre de 1891, hijo de madre soltera que le dio su apellido. Otra versión indica que realmente nació en la vecina población de Caldas, Boyacá, donde fue hallado recién nacido en un zarzal, envuelto en una ruana de lana y en un traje femenino de seda. El expósito fue encontrado por una niña de 10 años, hija de una de las principales familias de la población, quien lo ocultó por algún tiempo, hasta que fue descubierta por sus padres. La niña les pidió que se lo dejasen y con el correr del tiempo se convirtió en su madre adoptiva. Posteriormente ella se casó y a los 30 años le fue diagnosticada lepra, una enfermedad que también padecía una de sus hermanas mayores. En 1913, cuando Nepomuceno tenía 22 años, su madre por adopción ingresó al lazareto de Agua de Dios, en donde murió en 1944. Nepomuceno nunca la olvidó, y aunque poco la visitaba, de cuando en cuando le enviaba algún dinero. Nunca la olvidó, pero de ella rechazó que lo tratara como un hijo. En una de las últimas cartas que aquella mujer recibió en Agua de Dios, Matallana le pediría, no me dé más el tratamiento de hijo. Usted allá en su destierro, con su enfermedad, y yo aquí atendiendo mis ocupaciones. En cuando pueda, le mandaré lo que necesita, pero no me llamé más hijo. Casi al tiempo que su madre adoptiva partió para Agua de Dios, Nepomuceno Matallana contrajo matrimonio con Gregoria Sarmiento, una mujer que tenía más del doble de su edad pero que poseía algunos bienes de fortuna. Gregoria fue abandonada a los pocos años de la boda y alcanzó más de 80 años de edad. Durante mucho tiempo dependió de los pequeños auxilios económicos que le entregaba Matallana, conoció a algunas de sus amantes, y aceptó con la mayor naturalidad la convivencia de su esposo con ellas. De las amantes de Matallana, la más fiel fue Luqui, quien le perdonó todo, hasta que mantuviera a Morios con su exsecretaria, la mona Cecilia, con la que hizo amistad en la cárcel cuando eran investigadas por los crímenes que había cometido su compañero. Luqui estuvo por más de una década pendiente de la suerte de Nepomuceno en el presidio y se encargó de su entierro. Sin embargo, la acusación más seria que se le hizo fue la de conformar una cuadrilla criminal que asoló la región con asaltos entre 1916 y 1924. Esta cuadrilla fue sindicada de la matanza ocurrida en Caldas en una Semana Santa, a la salida del Sermón de las Siete Palabras. Fidel Perilla Barreto, juez primero del circuito de Chiquinquirá por estos años, y que conoció por algún tiempo del caso, contaría que Matallana se fugó de la cárcel y que desvió la investigación realizando varias maniobras, incriminando a inocentes y fabricando un expediente falso. Sin embargo, en 1925, Matallana fue declarado absuelto por el Juzgado Segundo Superior de Tunja, por falta de pruebas. Igual suerte tuvo en otros tres expedientes criminales en su contra, abiertos en esos años por varios delitos cometidos en Chiquinquirá y Caldas. En otro proceso más, iniciado en Bogotá en 1928 por denuncia presentada. Por el Banco Hipotecario de Colombia, por los delitos de falsedad y estafa, tampoco fue condenado. Una clientela desaparece desde mediados de los años 40 y por más de 15 años, Nepomuceno Matallana ejerció como abogado. Matallana tuvo su última oficina en el edificio Restrepo del centro de la capital. Decía ser egresado de la Universidad Republicana y repartía tarjetas profesionales con la leyenda abogado titulado e inscrito. Se cuenta también que Matallana era notablemente salamero con su clientela y con los empleados de los juzgados, que llevaba un archivo extremadamente ordenado donde guardaba copia de toda su correspondencia judicial y personal, y que tenía la obsesión de citar de memoria y por escrito artículos, dos, incisos o parágrafos de los códigos vigentes. Otro detalle con el que impresionaba a sus conocidos era la exhibición de falsas tarjetas impresas y manuscritas con expresiones de confianza de ministros del despacho. Durante el tiempo que duró litigando. Matallana desapareció a algunos de sus clientes y con embustes mantuvo a sus familiares a la expectativa de su regreso. La prensa calculó en unos 30 los asesinatos perpetrados por el falso abogado. Sin embargo, tan solo en un caso se tuvieron pruebas para demostrar su culpabilidad. En otros 5 homicidios apenas se contó con indicios que lo incriminaban. Después de 10 años de un accidentado proceso judicial, Matallana recibió sentencia condenatoria por la muerte del comerciante Alfredo Forero Vanegas, un anciano comerciante adinerado y separado de su mujer. Proceso judicial Su proceso, alargado y dificultado por las argucias del acusado experto leguleyo y por la debilidad de los organismos de investigación, causó gran sensación y expectativa en la sociedad colombiana. El juez tuvo que solicitar en préstamo un teatro para realizar las audiencias por la gran afluencia de público. Gabriel García Márquez en una de sus crónicas señaló que, las audiencias públicas que se adelantan en Bogotá para juzgar a Nepomuceno Matallana, el célebre doctor Mata, están haciendo la competencia al derecho de nacer, refiriéndose a la radionovela que en ese momento tenía la más alta sintonía nacional. Durante su juicio se fugó dos veces, una de ellas durante los disturbios del 9 de abril de 1948. Matallana se mostró frío e imperturbable, y nunca aceptó responsabilidad en los sucesos que se le imputaban. El veredicto del jurado fue condenatorio por unanimidad, a la pena máxima de 24 años según lo vigente en ese momento en Colombia. En las mismas condiciones fue condenado Hipólito Herrera, su cómplice activo en el asesinato de Forero y quien confesó el sitio en que habían enterrado el cuerpo de Forero a cambio de un caldo de gallina. Sin embargo, mientras cumplía la sentencia en la cárcel del Barney, en Tunja, se declaró la nulidad en el juicio debido a fallas en el procedimiento y al final de la década de los 50, se inició la segunda audiencia pública contra Matallana por el crimen de Calderitas, como llamaba la prensa al asesinato de Forero por el lugar, el páramo de Calderitas, en que ocurrió. Muerte falleció en la enfermería de la prisión, en la cárcel modelo de Bogotá, a causa de una bronquitis con insuficiencia cardíaca, mientras esperaba el resultado de la nueva audiencia con otro jurado y tras 11 años de encarcelamiento. Modus operandi las víctimas de Matallana fueron solitarios adinerados. Matallana estudiaba a sus víctimas y aprovechaba su debilidad. Una tenía un problema con la justicia, como en el caso de Baudillo Mendoza. A otra la sugestionó creándole el fantasma de un lío judicial, como ocurrió con Leonor López. El otro tipo de víctimas, a diferencia de las anteriores, fueron las que tentaba con jugosos negocios sobre predios rurales en parajes solitarios, como fue el caso de Alfredo Forero. Frente a los perseguidos reales o potenciales de la justicia aparecía como protector, y en los otros casos, como el enlace necesario para hacer un gran negocio. La víctima desaparecía y luego Matallana resultaba con poderes generales para disponer de sus bienes o con cheques o letras de cambio aparentemente firmadas por la víctima. Matallana era la última persona que había sido vista con el desaparecido. Y esto no lo negaba, con excepción del caso Forero Vanegas. A los pocos familiares de los desaparecidos les contaba que aquellos le habían dicho que estaban en graves problemas judiciales o que tenían líos de faldas, y que por ello debían ausentarse temporalmente. También les recomendaba la mayor discreción para no empeorar la situación del afectado. El Dr. Mata se presentaba ante los familiares del prófugo o desaparecido como el hombre de confianza de éste y el encargado de realizar algunas gestiones, dentro del mayor sigilo y prudencia para no llamar la atención ni de las autoridades ni de presuntos enemigos. Mata trataba de mantener la expectativa del regreso del desaparecido entregando algunas sumas de dinero, mostrando telegramas o cartas falsas, o contándoles de cuando en cuando a sus familiares los supuestos recados que el desaparecido había enviado con ficticios y desconocido. Mensajeros. Para no contradecirse, llevaba un cuidadoso archivo. Es posible que la vida de varios de los desaparecidos haya terminado en la finca de la regadera, de propiedad de Matallana, ubicada entre Bogotá y Usme. Sin embargo, al menos por esos años, no se encontraron osamentas que pudieran complementar los hechos denunciados. De otra parte, el tiempo transcurrido entre las desapariciones y las denuncias hizo que se perdieran las pruebas, y además, la descomposición de los cadáveres en el caso de haberlos hallado hubiera dificultado probar la materialidad del delito, en una época en que la justicia no contaba con los recursos técnicos apropiados. Para responder ante la justicia el Dr. Mata contrató a excelentes abogados y tenía cómo hacerlo, pues su fortuna se calculaba el medio millón de pesos. Se mostró colaborador en aquellas diligencias que sabía que no tendrían resultados. En su contra, pero trató de entrabar el proceso presentando innumerables memoriales. Durante el desarrollo de este, se fugó dos veces, una de ellas durante los disturbios del 9 de abril de 1948. Siempre se mostró frío e imperturbable, y nunca aceptó responsabilidad en los sucesos que se le imputaban dos por la muerte de Alfredo Forero Vanegas. El Tribunal Superior de Bogotá condenó a Nepomuceno Matallana e Hipólito Herrera por los delitos de extorsión y homicidio agravado a la pena de 24 y 16 años de presidio, respectivamente. Sin embargo, cumpliendo esta sentencia en la cárcel del Barne, en Tunja, se declaró la nulidad en el juicio debido a que el cuestionario respondido por el jurado de conciencia no se había elaborado en concordancia con el pliego de cargos del auto de proceder. Por eso, al final de la década de los 50, se inició la segunda audiencia pública. Contra Matallana por el crimen de Calderitas. Matallana no alcanzó a conocer el resultado de aquella diligencia. Lo sorprendió la muerte atendiendo su bufete de abogado en la cárcel modelo de Bogotá y cuando esperaba salir libre a sus 69 años para casarse con Luqui, su leal compañera 2 se conoce otro de los crímenes del Dr. Mata en sociedad de una de sus amantes que le decía de cariño joyita, ésta tenía un pequeño de nombre Juan Antonio y con el cual realizaban diversas estafas, entre ellas la que le hicieron al señor Rodríguez Ortiz Eduardo, quien por suerte no resultó muerto. Y esta es la historia del Dr. Mata, Niponuceno Matallana, uno de los asesinos en serie más célebres en Colombia, su historia fue realizada para la televisión colombiana en el año 2014 por RCN Televisión, y lo interpretó el reconocido y primer actor, Enrique Carriazo, hasta pronto, sigan pendientes de, 57, FM, Videos, Colombia.